Nuestra sociedad vive tiempos duros y para Alboa no podía ser de otra manera. Sin embargo, al hacer memoria del camino recorrido en 2012, los sentimientos que nos brotan con más fuerza son el agradecimiento y la esperanza. El agradecimiento al descubrir los avances y los logros que hemos conseguido a pesar de las dificultades. Seguimos trabajando con 122 organizaciones del sur que están llegando a más de 550.000 personas en todo el mundo y ya son 120 los colegios que están trabajando la educación en valores en Euskadi y en Navarra junto con nuestra ayuda. La esperanza surge al sentir que compartimos el camino con personas y grupos que están dejándose la vida, se están dejando la piel en la lucha por la justicia y por la vida digna para todas las personas. Esas vidas nos comprometen y hacen realidad eso de que otro mundo es posible. Bueno, bien, muchas gracias. Dianaren, azértico elkarlanean, agon diren murrizketa alatza oiek, alor publikotik sortu diren murrizketa alatza oiek, eragint zuzena, izaten ari dira, hainbat eta hainbat, pertsonen bizimoduan. Eta gainera, bertanbizi garenok, osa urrut ikustenditugu egoera biek, eta ez da, egon mugimendu sakonik horren alde, ez. Baina, jakindezaguen, hainbat, eta Afrikan hainbat, refusiatuen bizitzetan, Indian hainbat, aurre, ez, neskamutien eziketan, América, Norohar, dauden, hainbat, hainbat, indígena, eta baserritaren bizimodu horretan, bamurrizketabek sekulako ondorio latzak izan itzazketela, ez bakarrik aurten gorako, baizik eta datotzen urteetarako, eta horrek, ba urteetan, gure kasuan izan den, elkartasunerako joera hori, banalabait etendu daiteke, eta horren alde lan egimarko genuke. Frente al desplome de los fondos públicos, denkendea, ari gindekoeko, eta gurek gurek ziondena, behar dain besteik eta hain. Gurek eta gurek eta gurek zutela gurekagorako, eta dugua eta eta gurek eta meltakoan ezberreka. eta horrek egin gurek ireka zuten UH, eta gurek eta horrek genetan. Bela, gurek eta gurek zuten aldeatzen, bortzuna eta nolatzen dukzietan, eta gu Cao Gain behar-gurek, eta gureko zuten eta afrenarako, eta gurek eta bera ek injuriesan eta gurek zuten zuten da, Y en segundo lugar, nos dais la legitimidad social que necesitamos para reclamar a las instituciones públicas que cumplan las leyes de cooperación y retomen el sendero de la solidaridad pública que estamos perdiendo. Porque no hay personas de primer y segundo nivel. Porque una sociedad solidaria es una sociedad mejor.